Empecemos. En tiempos de cambio y de paz total, cuando muchos ya no quieren que el servicio militar sea obligatorio, un hombre de sólo un metro y 30 centímetros de estatura empezó una revolución en el corazón de la milicia. Andrés Anín descubrió en las filas al recluta más bajito de Colombia, un soldado listo a romper los moldes y a dar la vida para combatir desde el microtráfico hasta los urabeños de Chiquito Malo. No tendrá los soles ni los centímetros de un alto militar, pero es un soldado enorme. Yo vi a una persona con camuslas y yo me la acercaba, le preguntaba cómo era eso. Y entonces ahí fue cuando yo empecé con la idea de que yo tenía que ser parte del ejército. Entonces me preguntaba, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Entonces yo le decía, no, yo quiero ser soldado. Pero le decían a mi mejor madura porque ellos sabían que yo no iba a crecer más. 20, 21, 22. Oscar Jaime Nao Ruiz podrá medir solo un metro y 30 centímetros de altura, cargar un fusil de su tamaño y ser el recluta más bajito del país. Pero es sin duda un soldado enorme. Eres el soldado más bajito de todo el país, ¿sí o no? Sí, por el momento sí. ¿Será que de la historia del país? De pronto. Sin muchos bachilleros hacen hasta lo imposible por evitar alistarse en el ejército. Y existe el debate de si prestar el servicio debe ser o no obligatorio. Henao se lanzó a la milicia sin pensarlo dos veces y sin importarle lo que dijera todo el mundo. Sepa qué se va a presentar, pero si usted no lo va a arrastrar o se lo van a coger de burla. Usted no va a acercar paz con eso. Las críticas que ellos me estaban haciendo que algún día se tenían que tragar las palabras. Henao nació en Ciudad Bolívar, Antioquia, con una forma de enanismo que no afectó sus capacidades motrices ni su capacidad de reírse de sí mismo. ¿Cómo te dicen? Enano. ¿Enano? Sí, ese siempre ha dicho el sobrenombre. ¿Enano el soldado enano? Sí. Se siente orgulloso de ser enano, como dice él. Y cuenta muerto de la risa la cantidad de veces que a su altura. Pero sobre todo la superstición y la ignorancia de la gente lo han puesto en situaciones alucinantes. Cuando empecé a trabajar con un señor en una motosierra, él me dijo que me fuera por un camino y yo no me fui para el camino que pegó por otro lado. Y salía a la vía una cañada. Y pues mucha gente cuando me vieron pensaron que era un duendecito. ¿Y un duende con una motosierra? Entonces yo dejé la motosierra arriba y yo bajé por el almuerzo. Y entonces cuando yo iba saliendo del río había alguien asomado. Y empezó a decir que mírenlo, mírenlo, va a lo que está saliendo allá. Claramente no era un duende. Pero sí ha tenido la suerte de tener siete vidas. Y el arrojo de un lancero desde que era todavía más chiquito. Y se lanzaba a lo que fuera para demostrar que nada le quedaba grande. Mi mamá me puso mucho límite por la estatura. Yo tenía la A, pero ella decía que yo no tenía la estatura. Y que a mí en la calle me iban a discriminar o tal cosa. No le hacía acá, sino que yo salía, yo me le volaba. Y siempre que salía impermiso me pasaba algo. Y por ejemplo, uno de esos fue cuando me fui a tirar un charco. Y el charco uno se tiraba desde el puente. Yo sentí como esa mala verdad que no me tirara. Y cuando me iba a salir, no faltó el maldazo que me empujó. Y entonces yo no caí en el charco, sino que caí fue en las piedras. Y cuando caí en las piedras me deslizaba el charco. Entonces un amigo se tiró por mí. Cuando claro, tenía el pie hinchado. ¿Y castigado o no? Sí, yo todos los días me mantenía castigado. Como no me dejaba salir. Un poco despuiciado. Sobrevivió a caídas libres, de caballo. Y a una de moto recientemente. Pero sobre todo, al hambre y la miseria. Pues si a muchos niños le dicen que se tomen la sopa para que crezcan, él no tuvo ni siquiera esa oportunidad. Tanta precariedad económica lo alejó de los brazos de su mamá biológica y terminó bajo el cuidado de una madre sustituta, que lo cuidó como un hijo y lo alimentó hasta que creció un poquito más y pudo regresar a su familia original. Mi mamá ya todavía seguían aguantando hambre. Y entonces yo vi eso como, yo voy a sacar algo de mi adelante. Y entonces desde que llegué empecé a vender bolis, empanadas. Cuando ve a uno de sus hermanos enlistarse en el ejército, decidió demostrarle a su mamá que así tuviera que dar tres pasos. Mientras dos demás daban solo uno, podía estar a la altura de cualquier adulto y no ser para siempre el chiquito de la familia. ¿Qué te llamaba tanto la atención de los militares? Porque a un persona después de que le sirven a la patria, que dan todo por el uniforme, que le colaboran a las personas, yo quiero pertenecer a eso y vivir la experiencia de la que vive un soldado. En un pueblo donde unos lo veían como un niño y otros terminaban reclutados, pero por la guerrilla o el narcotráfico, entrar al ejército, así fuera como recluta, era una misión de vida o muerte. Quería demostrar lo equivocado que es juzgar a alguien a primera vista o por algo tan trivial como su estatura. Yo me presenté el 21 de enero, la primera vez. Y a mí desde el principio me dijeron, no, es que usted la doctora llegó cuando le iba a pasar. Pero ni siquiera te envidieron. No. Entonces yo fui hasta donde le dije, mi mayor, le dije, no, mi mayor, déme la oportunidad, déme esto, mientras hacen los exámenes. Y yo le muestro que yo tengo las mismas ganas que tiene muchas personas, porque yo sé que hay muchos pelados que tienen la estatura y se quieren ir. Por mi duro de que sea el obstáculo, yo lo voy a pasar, porque yo quiero demostrarle a ustedes que yo voy a ser capaz con esto. La primera vez, claro, lo rechazaron. Pero hay personas que no entienden el significado de la palabra no y decidió volver a intentarlo todas las veces que fueran necesarias. Y pasar de agache es el límite del metro y 40 centímetros de altura que exigían para salir apto como recluta. Se cansan ellos de rechazarme o me canso yo de gastar pasaje. Y entonces cuando yo llegué, la doctora me ve y la doctora hizo el mismo gesto. Hizo así. Y yo sentí ese nubo acá en la garganta y dije, no, otra vez. Yo había nacido completo. El único obstáculo mío era ser pequeño. Pero el resto yo tenía todas mis capacidades para demostrarle a la gente de que yo iba a ser capaz con el ejército por más duro que fuera. Cuando entonces la doctora me dice, usted el tamaño, no le colabora, tal y tal. Cuando ella empezaba a decirme ese poco de cosas, yo dije, no, ya me rechazo, sí, es verdad. Cuando entonces una vez se llega y me dice, pero le vamos a dar la oportunidad. Ya enlistado en el ejército, le tocó empezar a voltear y a demostrarle hasta a un general que estaba a la altura de cualquier otro soldado regular. ¿Qué te dijo el general Díaz la primera vez que se vieron? Ese día a mí me detenían en el batallón volteando, estábamos en instrucciones. Y a mí llegan y me dicen, pendiente que usted lo va a venir cuando sea el comandante. En el momento no lo creí porque a mí me habían escondido una vez porque él fue al batallón. ¿Y por qué te escondieron? Porque les daba miedo que él nos engañara. ¿Era el secreto mejor guardado del batallón? Y a mí me escondieron. Tres días enseguida estuve en una habitación donde dormían unos suboficiales porque él no me podía ver. Entonces yo al principio sí me sentí mal. El general Díaz tuvo la inteligencia y la grandeza de entender que no es el tamaño lo que hace un soldado, sino su valor para superar cualquier obstáculo. Y en vez de regañar a nadie, acogió a Nao como su estafeta y su hombre de confianza. Mucha gente pensaba que era pues un niño, que estaba pues disfrazado. ¿Y que decían el general se trajo al nieto? Sí, o cuando no andaba con él y andaba con su soldado, decían, ese es su hijo. ¿Empezaste a servirle también al general para romper el hielo, supongo? Sí, demostrar pues de que en esta vida no tiene obstáculos, o sea, obstáculos que hay muchos, pero en realidad los obstáculos se los pones uno. Fue por ese vínculo tan estrecho que formaron, por lo que Nao se quebró cuando le dieron de baja al general Díaz con el cambio de gobierno y se despidieron como si fueran un padre y un hijo que se va para la guerra. Eran alguien más de agradecimiento, que yo más que todo estoy donde estoy, estoy logrando mis sueños, más que todo por la ayuda de él. ¿Pero qué te hizo llorar ese día? Llegué y me hizo una palabra muy linda y es que yo no voy a estar solo y él siempre me va a apoyar. Que él no me admira por el tamaño, sino que él más que todo me admira era por el sueño que yo estaba logrando y era sacar a mi mamá adelante. ¿Cómo fueron recibidas esas lágrimas? Sí, mucha gente pues aplaudió y todo eso, porque yo siempre le mostraba a él de que yo iba a seguir adelante y que cada día era de mejorar. Ya sin el general, Nao logró ganarse la confianza y el apoyo de otros generales, posar con el nuevo presidente y seguir firme junto a González, su compañero de trabajo y probablemente el soldado más alto de Colombia. O sea, en la comida somos muy amplios los dos. O él me llama para comer o yo lo llamo para comer, pero cualquiera de las dos pasa. ¿Quién duerme arriba del camarote? Si no, que hemos cambiado varias veces. Primero dormí él arriba y después yo abajo. Al principio le causaba dificultad para subirse al camarote, entonces yo decidí cambiar con él, ¿sí o no? Y ya después hicimos el cambio con un camarote que tenía escaleras para que él se pudiera subir. Igual cuando él dormía en la parte de abajo, se le notaba que sentía temor cuando yo me subía al camarote. Porque donde dañan las talas, quedo yo para ahí, quedaba estripadito, entonces ese era el miedo. Verlos interactuar y compartir camarote es una forma muy gráfica de entender que es la suma de fuerzas, de talentos especiales y la cooperación lo que hace fuerte a un ejército y a una sociedad en general. ¿Usted trata a Nao como la mascota o no? No, para mí es un soldado más. Se ve que es una persona que le gusta salir adelante. Camaradería, disciplina y sacrificio son algunos de los valores que aprendió Nao en su rutina como recluta. Levantándose al unísono a la madrugada, bañándose apurado y alistándose para empezar a voltear y a marchar como un soldado regular. ¿Por qué se mueven Nao? ¿22 de pecho? Usted puede ser de mi calle o puede ser el más malo. Dentro del ejército, usted le cambia la vida. Lo sacamos de las filas para desafiarlo a un reto y ver si él, con sus 130 centímetros y sus 20 años, o yo, con mis 180 centímetros y mis 43 años, tenía más futuro como hombre de acero. Arrancamos con flexiones y, claro, me dejó tirado en el suelo exhausto. Seguimos con sentadillas y me dejó acostado, resoplando de cansancio. Terminamos en un duelo de polígono a ver cuál tenía más afinado el ojo y la puntería. Fue un 3 a 0 contundente que demostró que en inteligencia y capacidades militares, no necesariamente el tamaño hace la diferencia. ¿Has estado en combate? No. ¿Te gustaría? Sí, es una experiencia que mucha gente quiere vivir. ¿Cómo te imaginas en combate? No, con miedo, porque a cualquiera le da miedo. Lo bueno es que necesitas una trinchera no tan alta, ¿no? No tan alta. Te escondes bajo cualquier pie. En la raíz de un palo me escondes, no es cualquier cosita. En agua está apenas terminando de prestar su servicio militar, pero ya sueña con ser soldado profesional, con escalar en el ejército y seguir creciendo en una institución tan solemne, arreglada y rígida, con todo lo que se salga un milímetro de la uniformidad y del orden que los rige. Te ves manejando helicópteros, saltando en paracaídas. Me gustaría mucho hacer el curso de paracaídas. ¿Ni a las alturas no lo tienen, no? No, no, porque me caigo si me tiraba de un puente. ¿El futuro cómo lo ves acá, en el país, frente a la paz total? Una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que estoy pensando ahí arriba. La milicia, obsesionada con las formas, con la limpieza de las botas, con el brillo de las insignias y hasta con la brancura de los dientes y el porte de sus hombres, no ha sido tradicionalmente un lugar muy abierto a la diferencia que digamos, ni de género, ni de ideología, ni de capacidades especiales, como las de las personas con alguna aparente discapacidad. ¿Ese uniforme tocó mandarlo a ser especial o sí? Claro, porque, por ejemplo, yo sin botas duré casi dos meses. ¿Botas especialmente chiquitas? Sí, porque, o sea, botas sí habían pequeñas, pero parecían, pues, así de disfraz y cualquier cosa. En 20 hay posibilidades de que te veamos de general, tres soles acá, ¿será? Ojalá se me sueñe y tú no lo sabes. Así lo tenga para arriba, esa puede ser la revolución del recluta en agua. Cambiar con su ejemplo algunas normas y permitir que hombres como él puedan crecer en el ejército y demostrar que a la hora de defender a la patria, más importante que el tamaño, es estar siempre firme en el lado claro de la fuerza. Un nueve, un nueve, sí. Mientras Senado termina su servicio militar y le apunta a profesionalizarse y a conseguir una casa para su mamá, el ejército empieza incorporaciones este primero de febrero. Esta vez, con el mismo espíritu de apertura, esperan poder reclutar hasta 1.500 mujeres voluntarias en las filas. La fuerza está cambiando. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.